¡Ven! Tú sí que eres puro cuento, tú sí que no estás en nada Contigo yo estoy salado, contigo no quiero nada Me la paso preguntando, ¿qué es lo que quieres tú hacer? ¿Bailar con la tropa o qué? Y tú me contestas igual Solo te pasas diciendo, que tu papá o mi mamá Que mire que hay que callar, que está cantando, que está cañando No, no, así no se fue ¡Súbalo! Tú sí que eres puro cuento, tú sí que no estás en nada Contigo yo estoy salado, contigo no quiero nada Me la paso preguntando, ¿qué es lo que quieres tú hacer? ¿Bailar con la tropa o qué? Y tú me contestas igual Solo te pasas diciendo, que tu papá o mi mamá Que mire que aquí callar, que está cantando, que está cañando Te vuelvo yo a preguntar, y vuelves a contestar ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cañando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cañando? Con la tropa te llevo a bailar, y tú no quieres vacilar ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cañando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cañando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cañando? ¿Qué estás cañando? ¿Qué estás cañando? ¿Qué es Juan? Que tengo que limpiar, que tengo que lavar, que tengo que planchar, tengo que cocinar Que cuento nada más, tú tienes para mí, pretexto nada más, tienes para mí Que tacatá, que tacatá, que tacatá, que tacatá, ya no te aguanto más Que tacatá, que tacatá, que tacatá, que tacatá, que tacatá, te vuelvo yo a preguntar Y vuelves a contestar No, no, no No, 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 no No, no, no